Gracias compañeros en Estudio Auditorio, en este momento nos hemos venido para el mercado central de la ciudad de Santa Rosa de Copán a hacer un sondeo de cómo están las compras, cómo están los precios del estrene, porque en temporada de fin de año, nuestros pobladores en el occidente del país, una tradición es que si no hay estrene, no hay fiesta. Vamos a conocer los precios. Aquí en su tienda, ¿con cuánto puede ser vestido un niño de unos 5 o 10 años? 150, 150, correcto, sí. Camisa y pantalón. Así es, sí. Oiga bien, y a un adulto, un hombre así como yo, vaya que talla 34, digamos. Para el caso, si quiere fino, se viste como unos 800, 900 pesos. Jeans y camisa. Correcto que sí. Oiga bien, buenos precios. Buenos precios. ¿A quien no se ha venido todavía, mi amigo? Ah, pues le invitamos que aquí los esperamos. Vamos a trabajar hasta las 7, 8 de la noche, si es posible, para atenderle. Aquí vemos para niños pequeños, para bebés. Hablemos de los precios. Mira, aquí tenemos unos premios que le podemos dar a 60 lempiras, es un precio muy accesible, que cualquiera los tiene, 60 lempiras. Este que está bien bonito, Hugo. Este es un precio ya un poquito más fino, 120 lempiras. Excelente. O sea que aquí con poco dinero viste bien. Con poco dinero puede vestir a los niños y rápido pues. Los vestiditos, Hugo. Hay vestidos para bautizos, que en esta época hay muchos bautizos y exilen de 250, 280 lempiras. ¿Cuáles son los precios en el calzado? La bota está entre 1,000, 1,200, 750, 550, de todo precio lo tenemos ahí. ¿Qué varía el precio? El estilo. ¿El estilo? El estilo y la calidad también influye bastante. ¿Y este que está abajo, este burrito? Estos son burros, sí, el burro hay de 300 para arriba, 300 lempiras, 350, 400. Sí. A esta gente que todavía no se ha venido para el mercado central. Que se vengan para el mercado central y aquí les estamos esperando con buenos precios y buenas calidades. Ahorita le tenemos de todo precio, de 150, 200, 300, desde la más barata hasta la más fina. Oígame, quien no estrena ahorita a fin de año, es como que no haya venido a la fiesta. Así es, porque aquí en el mercado central le tenemos precios disponibles para todas las personas. Y los que piden rebajo, que hay gente que siempre viene llorando que le den rebajo. Le damos rebajo, hasta de 100 le tenemos. Sí. Vamos a ver, estas sandalias, ¿cuáles son los precios que vemos acá? Vamos a ver. Bueno, hay de 150, de 200, de 100, de todos los precios. Ya escucharon ustedes, compañeros, auditorio, el mercado central en la ciudad capital del occidente del país, Santa Rosa de Copán, desde tempranas horas de la mañana, ha abierto sus puestos todos estos días, esperando esa población para que estrene este fin de año. Buenos precios y producto de calidad, eso es lo que se encuentra en el mercado central de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Compañeros en estudio, las imágenes son de Wilmer Núñez. Regresamos con ustedes, estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital. Alegría, mis hijos, que no me le hagas.